Una de las viajeras, detalles de Ovil y de los señores, así que la cadena de la izquierda es poner, si se llama algo de cinta negra, ¿es eso, seré? Los relojes están diciendo, que está en menos de 10, seré. Es mi brimido, y ahí yo no dije nada más, nada más, nada más, nada más. ¿Cómo te afecta al ver al Tiger y a Aldo que es un exponente del hip hop cubano dentro de la isla, uno de los pilares más grandes que tiene el rap cubano dentro de la isla? ¿Cómo te afecta ver al Tiger envuelto en una polémica, en tiradera con este artista? Estás haciendo buenas preguntas, estás haciendo muy buenas preguntas. Y me afectó, me afectó mucho porque cada persona es campeón, con su visión, miren, y yo le escribí a Tiger, que un día tú le juegas, yo le escribí a Cere, ahí está paña, miren, vamos, ¿qué haces, rapes iguales? Es que tú rapes iguales. Ni rapes iguales, ni más. Y nada, guardar la más humano. ¿Y no se puede ir a este mundo? Claro, cómo le va a caer el túnel. Y? Es mi brimido, y ahí yo no dije ni una palabra ni hablar ni, ni para la otra. Yo no. Yo tuve, ajen, un saludo a Aldo, hola, hola, a este, que vive en Europa. A un par de los carros urbanos que papi tienes, y respeto a mí, yo me vi con Paco Rejord, con Aldo de Canadá, con todo, y era así ahí. Miren, por eso no se puede dar más con un dedo. Tú me puedes... Es como dijo Nido, tú me puedes traer una bronca para meterla. 100 a 0, 100 a 1, 100 a 25, ¿qué la vas a meter? A ver, hermano. Es como que no se mete en la timba para él y le diga, ¡eh, está loco! Ahí me pide. Mire, yo desde que empezó todas estas cosas, yo creo que ahí tú debes demostrar la inteligencia y saber llevar la pelea a tu juego. ¿A tu enfoque? Jamás tú muestras una razón. No, no, de ningún lado, no, de ningún lado. Tú crees que para perder una pelea, para perder una pelea, mejor no se echa. ¿Qué lees? No, aparte, no. Los relojes están diciendo. ¿Qué tal es para los días, seré? Cuando tú viste la tiradera que el taller le tiró a Aldo, de 7 segundos prácticamente, ¿qué tú dijiste? Mira, mira, a ver, no se puede aparecer con él. Una de las tiraderas del taller de Ovil y no sé quién, no sé qué, la que no quieran poner. Si se ha ponido cinta negra, ¿es eso, seré? El mismo que le más pierde el мясo de ese tipo, a lo mejor, es bien, que eso es lo que空, lo más, lo más, que se ha centra del su dialecto y saben como en trance. Més el primer día,